Música Bien, estamos en la cuenca del Zambaray Distrito de Santana Arranca Perú, el IBP de la Municipalidad Provincial de la Convención ejecutan proyectos de mantenimiento periódico y rutinario en este caso los trabajos de mantenimiento periódico en la cuenca del Zambaray en los tramos de Pintobamba Grande, Margaritayo, Chaupimayo B, San Pedro Caldera de aproximadamente 6 kilómetros de extensión son los que se vienen realizando los trabajos en este instante tenemos un vehículo que viene transportando material, el ripio para el lastrado correspondiente bueno, estos trabajos se realizan como decíamos gracias a las gestiones que ha realizado el gobierno local provincial ante Arranca Perú, un presupuesto de 16 millones de soles como es de conocimiento, el gobierno local provincial ha logrado un presupuesto importante de 80 millones de soles para las labores de mantenimiento de las carreteras no solo en el distrito de Santana, sino a lo largo de toda la provincia de la Convención este es uno de los tramos que se está haciendo los trabajos de mantenimiento y bueno, ya se tiene una gran parte de la carretera a este nivel, un acabado bastante bueno aunque faltan las culetas concluirlas, la señalética correspondiente está en proceso, los trabajos están en proceso y hay otras vías a lo largo del distrito y la provincia que ya están concluidas en este caso, el tramo de Pintoama Grande hasta San Pedro Caldera de poco más de 6 kilómetros está en proceso de mantenimiento gracias al contrato que tiene el consorcio Santana en este caso Tierra bayuna de lindos paisajes tus días llenos de sol despiertan los cafetales tus noches de luna son un encanto incomparable lindas mujeres, las de mi tierra sus labios sabor a miel caudan